José, ahora están muy de moda los embudos de ventas. ¿Qué opinas de ellos? Mi opinión personal y profesional acerca de los embudos de venta es muy clara. Son maravillosos, pero que se hayan puesto de moda ahora no quiere decir que no se hayan utilizado desde hace muchísimo tiempo. Años, décadas, siglos. Un embudo de ventas viene a ser que muchísima gente sepa quién eres, que vea un valor especial en ti, que te visite y que de un montón que vengan, tú verás presupuesto por tu servicio y muchos digan no y pocos digan sí. Así que un embudo de ventas se hacía cuando alguien quería pintar una casa, pues un señor ponía carteles en las fachadas de pinto casa, presupuesto sin compromiso. Le llamaba mucha gente a su teléfono fijo y esa persona decidía las llamadas, daba presupuestos y de un montón, vamos a poner 50 personas, pues se entregaban 10 presupuestos, que es un 20% y lógicamente se firmaban 2. Entonces, él aproximadamente hacía sus cálculos por cada 5.000 carteles me entran 50 llamadas preguntando, le doy 20 presupuestos y de los 20 presupuestos firmo 2. Pues, si amplío el número de carteles, ampliaré el número de llamadas y ampliaré el número de presupuestos y ampliaré el número de casas que voy a pintar. Y ganaré más dinero, siempre que sea rentable lo que gano por pintar más casas, a lo que invierto en publicidad para encontrar personas que quieran pintar una casa. Entonces, cuando el mundo empezó a girar, ya había embudos de venta. Lo que sucede es que, si preguntas, o sea, se están poniendo de moda los embudos de venta digitales. Bueno, los embudos de venta digitales son la consecuencia de la evolución de un embudo de ventas físico, que desarrollado, se hizo mediante cartas, más desarrollado mediante medios de comunicación como teléfono, y ahora que Internet es otro gran medio de comunicación, por no decir el gran medio de comunicación, pues es la evolución, digamos que el embudo de ventas ha digievolucionado a el embudo de ventas digital. Que no es más que para que venga gente a ti a preguntar por tu servicio de gestión de venta de inmuebles, gestión de alquiler de inmuebles, gestión de compra de inmuebles o gestión de inquilinos, pues lo que harás será poner anuncios en Internet, no en las fachadas de las paredes de los edificios, o en vallas publicitarias, o en la radio, o en la prensa, o en la televisión, sino en Internet. En Internet puedes poner anuncios en páginas web relacionadas con tu sector, que visitan personas que están interesadas en el sector inmobiliario, pues puedes poner anuncios en blogs, pagar a cada blog, porque cada día salga un anuncio de tu empresa y recibir personas que han visitado esos blogs, algunas irán a tu página web, a la sección que tú quieras dirigir, pues a la de venta de inmuebles, para poder captar pisos que se venden. Luego tienes que hacer un anuncio enfocado a llamar la atención a gente que quiera valorar su vivienda para saber cuánto vale y venderla, o a gente que la esté vendiendo y la quiera vender ya, urgentemente. Y depende del anuncio que pongas, recibirás más tráfico o menos. Y depende de si lo publicas solo en blogs, o en páginas web relacionadas, o en empresas de decoración, o en empresas de seguros, o en empresas de financiación. La realidad es que las páginas web más efectivas son las redes sociales, ¿no? O sea, poner un anuncio en la red social de Facebook y pagar a Facebook para que lo divulguen miles o millones de personas va a hacer que mucha gente vaya a tu página web. Y lo mismo ocurre si pones el anuncio en Google. Te va a llegar muchísima gente a tu página web. Tanta gente como tú quieras. Porque la ventaja aquí es que tú puedes decir, quiero que ese anuncio alcance a mil personas. Luego, veamos, de esas mil personas, quien pulsa el anuncio, según el dibujito de la imagen, el texto y el título que has hecho, pues habrá más gente o menos, luego tendrás que hacer pruebas. Igual que hizo pruebas el pintor que puso carteles, y se dio cuenta de que si los carteles que guarden folios blancos eran en folios amarillos o fluorescentes, llamaban más la atención, que los carteles de otras empresas de pintura que también pegaban carteles en las fachadas. Entonces, date cuenta que no eres la única persona que has pensado en hacer embudos de venta digitales. Y claro, cuando te pones a ello, hay otras empresas que lo hacen y hacen sus anuncios y contratan empresas publicitarias. Como cuando tú contratas a una televisión para hacer un anuncio, te mandan a sus empresas relacionadas de publicidad para que hagan el anuncio acorde a la ley, y sobre todo, porque son sus empresas de confianza, pues lo ocurre lo mismo con Facebook, y con Google, y con Instagram, y con todas las redes sociales se consigue tráfico para tu página web de manera gratuita, publicando en Tumblr, y si tienes muchos seguidores, lo verán, con muchos suscriptores. En el caso de YouTube, si tienes un canal de YouTube y tienes muchos suscriptores, pues esas personas cuando mandes un vídeo de, chicos, tengo un inmueble, pues la gente que quiere comprar se suscribe, y la gente que se suscribe, pues va a poder comprar ese inmueble, o si haces un canal dedicado a la venta de inmuebles, pues los propietarios que venden contactarán contigo para que le des asesorías, y lógicamente sí, vas a tener visitas a tu página web. Pero si pagas, tendrás más. Y si tienes más, por lo mismo le ocurría a Tintor. Cuanto más gente le llamaba, más gente le pedía presupuesto. A más gente le daba presupuestos, y más tierras de presupuestos hacía, y más casas pintaba. El embudo de ventas nació hace mucho tiempo para quedarse, ha evolucionado, y hoy es muy importante que te des cuenta de que si no sabes hacer un embudo de ventas digital, si no sabes hacerlo, seguramente irás a YouTube a preguntar cómo se hace de manera gratuita. Y ya te anticipo que de manera gratuita no hay nadie que te vaya a contar cómo lo hace, porque es una profesión que no depende la mecanización y el saber hacer. Es decir, no depende de, hago un anuncio y le doy al botón publicar y lo divulgo en Facebook. Eso cuesta 20 minutos. Eso es muy fácil. Es lo más fácil de todo. Pero, ¿qué tipo de anunción? Cuando vayan a tu web, ¿qué van a ver los usuarios que van a tu web? ¿Se van a registrar? ¿Van a descargarse una guía? ¿Van a solicitar una valoración? ¿Será online? ¿Será física? ¿Qué vas a dar diferente al resto que también está haciendo lo mismo que tú? Porque si pagas anuncios a Facebook y Facebook te manda mil visitas, Facebook no se responsabiliza de si tú luego consigues venderles tu servicio. La obligación de Facebook es poner un anuncio a mil usuarios. Y de esos mil usuarios habrá gente que pulse el anuncio y habrá gente que no. Entonces, ¿cómo hacer un anuncio que impacte y que con poquito dinero, en lugar de pagar para que llegue a 100.000 personas, pues llegando a mil conseguir resultados, porque pagar para que Facebook lo enseñe a mil personas cuesta euros, y pagar para que lo enseñe a 10.000 personas cuesta centenares de euros al día, y pagar para que llegue a 100.000 personas cuesta miles de euros. Entonces, si tienes un presupuesto gigantesco, pues te podrás permitir hacer ensayo y error, y palmar 5, 10.000, 30.000 euros, ¿vale? Hasta más o menos aprender un poquito, ¿vale? ¿Cómo va? Pero tardarás entre 3 meses y 3 años, y entre 3.000 y 300.000 euros, en aprender, ¿cómo va? Cuando hayas gastado todo ese dinero dirás, madre mía, yo es que primero no me lo voy a gastar, y segundo, si me lo gastara, si hubiera pagado a una empresa que me lo hiciera, mientras yo hago ventas, ella es que me consiga clientes, y yo genero 7, 10.000 euros al mes de cada venta, pues si hago 10 ventas más, pues serán, en lugar de 10.000, 100.000 euros que gano. Bueno, pues la otra empresa que me traiga, que me traiga propietarios que quieran vender conmigo en exclusiva, que me los traiga. Ese es el problema de los embudos de venta, que hay empresas, o hay cursos, que aparentemente te hacen sentir que es facilísimo hacerlos, pero los embudos de venta digitales tienen una complejidad importante, inmensa, y ya te anticipo que un curso de marketing digital de Facebook o de Google, el de Facebook te puede costar desde 500 euros hasta 5.000 euros, y el de Google te puede costar desde 500 euros hasta 5.000 euros, y te gastes 500 euros en un curso digital, o te gastes 5.000 euros en un curso digital más bonito, ya te anticipo yo, que después tendrás que hacer una inversión publicitaria en ensayo-error, 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 hasta encontrar tu público objetivo, y encontrarlo, quiere decir que cuanto más ensayo-error, a más gente de tu público objetivo le habrás mandado un anuncio con un mensaje erróneo, que ya cuando le vuelvas a mandar otro, pues no tienen la misma respuesta ante tu marca, así que malgastarás los 6 disparos que tiene tu pistola, y acabarás con la última bala disparando, y ¡pum!, acabo de perder todo el dinero en publicidad, y no me queda margen de maniobra para hacer más publicidad, y acabarás volviendo a los métodos tradicionales. Los embudos de venta digitales tienen una complejidad, hay que agradecer muchísimo a las personas o empresas que dan clases de este tema, pero hay que agradecer mucho más a las empresas que hacen posible que los cursos de venta, o que los inmuebles que se venden, o que los inmuebles que se compran, se puedan conseguir clientes a través del marketing digital, y sobre todo de embudos de venta digitales, porque la realidad es que ahí está el dinero, en la publicidad, y si un euro lo inviertes bien o lo inviertes mal, es decisión tuya, y si quieres hacer pruebas y experimentos, hazlas, pero vas a perder tiempo y dinero, y sobre todo vas a tener mucha frustración. Espero haber respondido cuál es mi opinión diferente a los embudos de venta. Un abrazo y hasta el siguiente videotutorial.